Desde el viernes 26 de marzo y hasta la madrugada de hoy, más de 2.500 efectivos de las 19 jefaturas de policía, caminera, la Guardia Republicana, bomberos, seguridad rural e investigaciones, realizaron 742 intervenciones por aglomeraciones. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, destacó el trabajo en forma coordinada con los secoes departamentales, Fiscalía y el Ministerio de Defensa en sus correspondientes áreas. A su vez, habló acerca de los diversos controles realizados en todo el país. Estuvimos en ciudades y rutas, pero también nos hicimos presentes en campos, en lugares en donde podían haber aglomeraciones y donde estamos tranquilos de que se ha hecho un gran esfuerzo de toda la policía procurando custodiar la salud de los uruguayos. Nosotros queremos también destacar que hubo en términos generales muy buena respuesta de la gente y hay que seguir luchando para que la vacunación tenga un mayor efecto que los contagios y de esa forma podamos salir adelante para ganarle con voluntad y responsabilidad a la desidia y a la falta de solidaridad. Es tiempo este de la gente, es tiempo de los uruguayos, para que juntos podamos avanzar contra la pandemia.